muy buena noticia amigos ya puedes verificar si te van a otorgar la beca de más de 5 mil pesos ya se publicaron los resultados de manera oficial en la página de las becas benito juárez por favor verifica si te dieron la beca si no te la dieron es muy sencillo te vamos a decir las dos formas en las cuales lo puedes hacer la primera de ellas es ingresando a tu plataforma de subes con tus datos personales y la segunda forma es consultando a través de este calendario de resultados que nos dio a conocer el día de ayer precisamente la coordinación de becas benito juárez aquí lo único que tienes que hacer ingresando en esta página es buscar tu número de folio y si se encuentra dentro del listado obviamente vas a ser acreedor a esta beca para ello vas a acceder desde la computadora desde la laptop vas a pulsar la tecla control y la letra f al mismo tiempo y en la parte de arriba te va a habilitar esta barrita y vas a escribir tu número de folio después de haberlo escrito das clic en enter y si te lo localiza tal cual el número tu número de folio pues obviamente ya eres acreedor a esta beca benito juárez recuerda es para el nivel superior para universitarios felicidades amigos por favor déjanos saber si fuiste acreedor a esta beca si no fuiste acreedor si tu folio está en la lista si no está para así informar y comentarnos si van a recibir o no este gran apoyo que les está dando el gobierno de méxico a los becarios de jóvenes escribiendo el futuro hasta aquí el vídeo amigos te dejamos el enlace aquí debajo en la descripción para que tú puedas consultar personalmente por ahora sería todo nos vemos en la próxima adiós